Muy inteligente, sobre todo porque... Ministro, Hugo Testa, reunión con legisladores de la Unión Cívica Radical para avanzar en la temática de viviendas. ¿Qué temas se trataron? ¿Cómo fue la reunión? Bueno, seguimos trabajando a partir de la primera reunión, donde el gobernador recibió al bloque de la UCR y nos impuso de la necesidad que busquemos las alternativas para poder poner en marcha el FOBICOR en función del proyecto y de la propuesta de los legisladores. Bueno, seguimos trabajando en las propuestas básicamente de explorar las posibilidades de financiamiento, de buscar alternativas para que los municipios del interior y, bueno, la gente que de una manera u otra está necesitando hoy tener su vivienda lo tenga. En el marco de un programa que la provincia tuvo vigente, que funcionó muy bien y que, bueno, queremos volver a poner en marcha para ver si podemos tener financiamiento para la vivienda de los cordobeses. Nos vamos a juntar en los próximos 10 o 15 días para ya ir cerrando los distintos aportes. Los legisladores han traído algunas ideas que estamos analizando. El equipo de la Dirección General de Vivienda también está proveyendo información, algunos datos que nos permitan en síntesis ver si cuando vaya terminando marzo, en las primeras semanas de abril, ya tenemos el resultado para, bueno, que el bloque pueda hablar con el gobernador y tomar decisiones finales. Muy bien. ¿Con qué, bueno, expectativas o qué conclusión se llevan? En el marco del diálogo que hizo apertura el gobierno de la provincia de Córdoba, nosotros lo aceptamos y trajimos desde el primer día un tema que para nosotros como partido es muy importante y para la sociedad, que es el tema de viviendas. Hasta ahora ha sido bien recibido el tema y todos conocemos que hay una situación financiera no fácil, pero estamos evaluando con el gobierno de dónde sacar los fondos para hacer viviendas. Hay varias ideas, por lo tanto somos optimistas y queremos que esto no se vaya en el tiempo. Creo que el ministro coincidió en eso. Hemos hoy traído otras propuestas, estamos investigando fondos para hacerlo y a fin de marzo vamos a tener una nueva reunión ya con los equipos técnicos para ver si podemos concretar una primera tanda de viviendas como para demostrar que este proyecto puede funcionar. La idea es que sea un proyecto de cuatro años. Gracias. Gracias.